¿Sabes cuándo va a hablar la voz? A veces. ¿Y cuando lo hace es como si viniera de dentro de ti? No. Más bien como si viniera de detrás de mí. Como si me utilizara. ¿Siempre te dice cosas solo a ti? ¿Que solo tú puedes oír? ¿Qué te dice? Ha dicho que quiere hacerte daño. ¿Cuándo ha dicho eso? Ahora mismo.